Show de goles, Javier, lo repasamos. Vamos, la segunda fecha. Lo vemos. Bueno, empezamos. Fernando Paredes, para la apertura del marcador, en la victoria de adelante sobre Alumni. El 1 a 0, el tercero del delantero de Adelante. También el tercero, pero de Brian Cano, que va a hacer un boblete esa noche. Este es el primero. Cara externa del pie derecho, al medio del arco, y después en un ángulo más cerrado, siempre ganando en velocidad. Ya levantó la cabeza, pero vio el hueco que le dejó el arquero, y el 3 a 0 de Adelante sobre Alumni. Fernando Paredes. Golazo, ¿eh? Gran definición de Fernando para la apertura, en la victoria de Tigre sobre Platense. El mismo Fernando Paredes. El mismo Fernando Paredes, luego de estabilización de Lucas Capeletti, va a enganchar de todo el segundo palo, con mucho tiempo. Tenía el 2 a 0. El 3 a 0 va a llegar en el segundo tiempo, después de este córner, la encuentra Carlos Nadalí y la manda a guardar. Partido de cuidado de Dada del Perino, que suma 8 goles en dos partidos. Debordaba a Luciano Silvero, y Fernando Paredes va a ser el tercero en este partido, el cuarto en el campeonato. Y el quinto, Chávez lo habilita Luciano Silvero, 5 a 0, victoria de Tigre sobre Platense. Los dos de Juan Salazar. El primero, allí, contra el palo izquierdo del arquero, Emanuel Cardoso, ya en el segundo tiempo, 10 minutos se ponía en ventaja del equipo local, y va a aumentar, a muy poquito del final, el propio Juan Salazar, otra vez de derecha, pero al otro palo, abajo. 2 a 0, primera victoria de Barrio Norte en el campeonato, frente a Chicago, 2 a 0. Así en el fortín académico, el primer gol para el equipo local, una media vuelta tremenda, sorprende a Alexis Benítez, para marcar el 1 a 0, Mauricio Castañino. Allí está el festejo, de este Racing, que venía de derrotar la primera fecha. Allí está un cabezazo, la pelota hacia el sector izquierdo, y allí aparece César Sandoval, para clavar allá arriba, lejos del arquero Gallo, para marcar el 1 a 1, Racing Defensor de la Costa. Pero, un desborde, de Pechina, Mauro Pechina Centro, le dice, sí, se agacha Saboya, para marcar, sobre el final del partido, el 2 a 1, para el triunfo académico. El primero de la goleada de Lazarita, tras el remate de Leo Pisecha, aprovechó, Alexis Ramírez, el rebote de Matías Flores, pone el 1 a 0. La transitoria igualdad, el tiro libre de Diego Sarantonelli, pega en el travesaño, pica atrás, 1 a 1 se ponía el tricolor, y antes de que se termine la primera etapa, en ese lateral, Jonathan Espontón, va a habilitar a Maciel, que de primera, la coloca allá lejos, al palo más, lejos del arquero Flores, se cerraba el primer tiempo, con la victoria 2 a 1. La gana, Leo Pisecha, levantó la cabeza, vio adelantado al 1 de tiro, el gol de la fecha, para mí sí. 3 a 1 ganaba ya Lazarita, apenas arrancaba ya el complemento, después de penal, José Quintana pone el 4 a 1, primer gol del arquero, del ex Román para Lazarita, el quinto, después de ese lateral, va a venir el centro, de Maciel, el cabezazo de Leo Pisecha, no puede tapar topa, un penal de cabeza, allí en el área chica, el sexto, es de Gastón Cantero, una buena jugada, de Martín Pisecha, y el séptimo de Lazarita, va a ser después, de esa, un poco de suerte, fortuna allí, el rebote que le queda, a Rosendo, 7 a 1, el descuento, otra vez, Diego Sarantanelli, para Atleti Quintiro, allí en Lazarita. Y nos vamos al clásico de Román, Ezequiel Torterola, ponía el rojo en ventaja, que va a aumentar, Román con este gol de, Maxi Aguirre, apuntea justo, ante la salida, de Fernández, Mauro Fernández, 2 a 0 ganaba, el descuento, antes de que se termine, el primer tiempo, llega justo, Pablo Huirre de penal, segundo gol de Pablo, también en el torneo, Milton Fontana, el sobrepique de Zurda, vence la resistencia, de Franco Bertelo, igualaba al equipo, al Biazul, otra vez Milton Fontana, la pelota que va al área, Maxi Pérez, un gran gran gancho, no puede retener Bertelo, y Emiliano Cantero, aprovecha para poner el 3 a 2, y ya sobre el final del partido, una gran asistencia de Pablo Huirre, para que se escape, Gustavo Aguirre, levantó la cabeza, la cruzó, al pal izquierdo del arquero, 4 a 2, victoria, en el clásico de Román, de Atlético Matienzo, Bueno, todo el programa de hoy, todos los goles, el show de goles, va a estar subido a YouTube, y lo vamos a compartir, en nuestro Facebook, en dos fechas, que no hubo empates, no hubo empates, que lindo, siempre hubo más goles locales, que visitantes, bueno, nos vamos, ha sido un placer, gracias por acompañarnos, nos reencontramos, el próximo lunes, que allí estaremos, ahí estaremos aquí, hasta luego, hasta luego, buena semana para todos, ¡Gracias! Gracias por ver el video.